¿Qué va a hacer? Porque luego nos confirmaréis si es la primera vez en la historia de los San Roques que alguien va a tocar la flauta silla de camping. ¡Charan! ¡Un aplauso para este pedazo de instrumento musical, por favor! No hay truco alguno, esta cosa ya que es una silla de camping normal, con seis agujeros y todo para soplar. La idea de construir un instrumento musical así nos la dio el gran Chavi Lozano, un amigo nuestro, que tiene un espectáculo en el que toca una valla de obra, toca la muleta de su abuelo, bueno, cualquier tubo en sus manos se convierte en un instrumento de viento y por eso nos dio la idea de crear la silla de camping flauta fetén que nosotros empleamos para hacer un homenaje a la dulzaina. Porque siempre en todos estos que vamos nos gusta hacer una melodía, la mudanza de la pinariega, una melodía que siempre se toca el día de la fiesta, todos bailamos ahí una jota y bien, normalmente se hace con una dulzaina y con una caja, pero en esta noche especial lo vamos a hacer con una silla de camping y una cuchara. Claro que sí. Mirad lo que estamos tocando, si nos podéis comprar unos discos para comprar un piano o algo. Es broma, es broma, es broma media. Venga, vamos allá. Cuchara, sí, sí. La pinariega. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.